Luisi, ¿cómo estás? Muy bien, Lila. ¿Vos cómo estás? Tanto tiempo. La verdad, pasó un poco de tiempo, pero bueno, estamos acá y te tengo una novedad. Contame, contame. Bueno, vamos a inaugurar en este programa un rinconcito de lectura, un rinconcito de cuentos, de magia y fantasía. Muy bien. Y también vamos a hablar de la importancia que tiene contarle cuentos a nuestros pequeños. Bueno, contame qué importancia antes de arrancar con los cuentos. ¿Qué importancia tiene contar? Bien, quiero comenzar con una frase de uno de los contadores de historias más importantes de todos los tiempos. Bien. Gianni Rodari, y dice así. El uso de la palabra es un bello sonido democrático. No para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y es ahí donde radica la importancia vital de contarle cuentos a nuestros pequeños. Porque con los cuentos les otorgamos el don de la palabra, el don del afecto, el don del consuelo cuando hace falta, el don del pensamiento. Así que es muy, pero muy importante contarle cuentos a nuestros hijos y desde muy tempranedad. Ya que la fantasía y la ficción son tan importantes como lo es el alimento. Cuando a los papás les contamos cuentos a nuestros pequeños, sin darnos cuenta, les ofrecemos herramientas muy útiles para defenderse más tarde o más temprano en el mundo real. Así que yo los invito a todos los papás y a todas las mamás a que por las noches le cuenten cuentos a sus hijos. Me encanta. Bueno, ¿y qué? Hay que pasar al sector de... Hay que pasar al sector de... Vos vas a pasar ahí. Yo no me puedo sentar, chicos, se me va a ver todo. Si no, también me acompañarías a leer el cuento. Sí, puede ser. Pero te vas a sentar vos, Luisi. Bueno, sí, dale, me siento yo. Quiero, anda tranquila, sí. Quiero agradecer a Valeria Rodríguez que nos ha hecho esto, nos ha ambientado el lugar para el rincón de cuentos. Qué lindo, Luisi. Voy a poner para allá. Gracias, Vale. Ahí está. Ahí está, Vale. Divino, divino todo lo que preparó. Bueno, arrancamos entonces. Sí, el cuento que he preparado para hoy, que lo elegí muy especialmente, es un cuento que no solamente educa a los niños, sino que también educa las emociones de las mamás. Yo me sentí muy identificada y bueno, espero que les guste. Dice, el título es Mamá Chillona. Y es de la genial Yuta Bagua. Y dice así. Aquella noche, mamá, como casi todas las mamás trabajadoras, estaba muy, pero muy cansada. Bueno, mamá trabajadoras son todas. Mamá se colocó delante de su bebé pingüino y dijo, ¡Ya estoy harta! El pobrecito pingüino se llevó un susto tan, pero tan enorme que se rompió en mil pedazos. La cabeza, el pico, los ojos del pingüino llegaron al universo. Las alas, el cuerpo, la cola, las patitas del pingüino cayeron en el mar. La risa, la pasión, las ganas, la ilusión del pequeño pingüino se quedaron perdidas en la montaña. Mamá, desconsolada y muerta de pena, se montó en un barco y recorrió el mundo entero en busca de todos y cada uno de los pedazos de su adorable hijo. Sí, así lo hizo. Con ese barco voló al universo y con ilusión recogió la cabeza, los ojos y el pico de su adorable pingüino. Llegó hasta el mar, recogió el cuerpo, las patitas y la cola. Llegó a la montaña y recogió sus carcajadas, su ilusión y sus ganas de vivir. Porque los niños y las niñas tienen inmensas ganas de vivir. Y así, con un remiendo de felicidad, cosió todas y cada una de las partes de su pequeño pingüino. Cuando el pequeño ya estaba remendado por completo, lo abrazó, le sonrió y le pidió un inmenso perdón. Y colorado, este cuento acabó. Te has emocionado. Sí, me encanta. Tiene mucha profundidad todo. Mucha, mucha profundidad. ¿Pero por algo en particular o te trae lindos recuerdos? Por supuesto, sí. Me identifico mucho como mamá porque creo que día a día intentamos mejorar y este cuento habla justamente de eso. De cómo podemos mejorar cada día como mamás y como papás. Y cuál es el trasfondo de capaz un grito que uno lo hace sin pensarlo. Y bueno, y de repente podés destrozar, no sé, la ilusión de tu pequeño. Totalmente. Sí, está bueno educarse en las emociones con los libros. La verdad que sí. Lo que a mí me gustaría, Luisi, para que la gente entienda un poquito la idea, volverlo a decir, la parte de por qué deberían leer cuentas los padres a los chicos. Sí, bueno, los cuentos educan las emociones de los pequeños, educan y moldean las emociones de los pequeños y nos ayudan a formar niños felices. Niños felices van a ser aquellos niños que puedan identificar, reconocer y nombrar sus emociones. Y por medio de los cuentos yo creo que tenemos el instrumento infalible para poder lograr ese objetivo. Impresionante. Sí. Me encantó, Luisi. Yo me relajé en un momento, sentí que chao, me desconecté, me encantó. Así que hay que hacerlo más seguido a esto. Por supuesto, cuando quieras. Ya saben que hay cuentos que también los venden, me imagino, libros de cuentos en el de papier, por supuesto. Sí, un montón tenemos. Y más para el Día del Niño, tenemos todos estos. Y podemos mostrar uno ahí a la gente para que vayan directamente a la librería y digan, quiero este. Mira este que dice, el libro mítico de los porques. Pero me encanta todo, mostralo ahí en pantalla. Ese lo pueden encontrar en el de papier ahora que se viene el Día del Niño. Bueno, El Principito, que es un clásico y bueno, a mí me encanta, lo puedo leer una y mil veces y no me canso. Después este dice, 26 cuentos del reino de las emociones. Bueno, gracias, Luis, es divino. Y bueno, en el fin es, hay un montón. No, divino. Además me gusta todo el diseño de los libros. Muy lindo. Bueno, Luis, y te espero muy pronto porque me comprometo a ir al piso con vos. Cuando no esté de vestido. Bueno, sí, te espero, por supuesto. Bueno.